bueno qué tal cómo están cómo les ha ido entrando free fire y me encuentro con esta mamada qué emoción que emoción que más bien ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir pendejada bueno chico después que sacó bts sale con esto no se está volviendo gay free fire a salir del clóset chico a salir del clóset así chicos que les aclaro que no tengo nada en contra de los homosexuales son personas como nosotros los quiero mucho saludos bendiciones espero le haya gustado este vídeo y si te gusta las deja tu gran la e